Hoy quiero valorar las distintas actividades que se han llevado a cabo con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tanto en educación infantil, como en primaria, como en secundaria, se ha sensibilizado al alumnado en igualdad. Hemos llevado a cabo distintas charlas donde han participado las asociaciones de mujeres. Una de ellas, el papel de la mujer en un proceso de rehabilitación y la otra descubriendo el lenguaje inclusivo a través de la música. ¿Qué pasa? Pues que estas dos charlas han tenido muy buena aceptación. También hemos tenido un taller llamado Igualarte. Aparte de eso, hemos creado unas paradas violetas, donde hemos descubierto más sobre la igualdad de género. Además, tuvimos el acto principal, que fue el día 8, donde tuvimos nuestro acto institucional, en el Cine Capitón. Y allí tuvimos también un monólogo llamado Mitos sobre la Mujer Perfecta. Después de este acto, nos fuimos a la inauguración de la exposición El papel de la mujer en la ciencia. Dicha exposición ha tenido muchísima aceptación. Ha sido visitada por más de 400 personas. Y la verdad es que da pie para que podamos ampliarla en distintas ocasiones. Además de ello, pues hemos contado con la ayuda de Nole Jaén, que ha participado con nosotros en dicha exposición. También estamos llevando a cabo en redes sociales una encuesta llamada ¿Y tú? Apuestas por la Igualdad? Donde a través de distintas preguntas, la gente está participando y se está llevando a cabo dicha encuesta. Esta encuesta aún no ha terminado, así que os animo a que participéis y nos deis vuestras opiniones. También tenemos una exposición callejera que se llama El papel de la mujer en el mundo del reciclaje. Esta exposición se ha puesto en el Paseo Nuevo. Y bueno, creo que si todos habéis paseado por allí, pues habréis visto nuestra modelo. Espero que también hemos contado con la ayuda de Toña Escabia, que ha confeccionado el traje de nuestra modelo. Espero que sigáis participando en todas las actividades que desde el Área de Igualdad se impulsan. Y que sigamos dando visibilidad a la igualdad de la mujer. Muchas gracias.